Buenas tardes amigos de la Región Digital, en este momento está iniciando este desfile que va a dar la vuelta aquí a las calles de nuestro Delicias aquí en el centro, terminarán en lo que es el santuario. CONAFE es el organismo que dedica su tiempo a través de jóvenes estudiantes que se prestan y que son capacitados para ayudar a todos aquellos niños que vienen con sus familiares a la pizca, toda la gente que viene, los inmigrantes que vienen aquí a nuestro municipio y que vienen precisamente en la temporada de pizca a trabajar de otros lugares de nuestra república. Los niños que vienen con la familia a trabajar precisamente, como lo comentamos, se les atiende a través de CONAFE, se les atiende, se les da estudios, se les da preparación, atención, alimento, se les da una atención especializada, precisamente tomando en consideración que ellos como niños que son de familia que se mueven de un lugar a otro, buscando sustento, buscando el alimento, no tienen una situación fija y no les permite un estudio tan poco constante. Entonces, CONAFE, a través de la delegación aquí en Delicias, se dedica precisamente a atender a todos estos niños con ese propósito, de darles una atención directa en los municipios de Ceuxillo, de Delicias, de Rosales. Entonces, las coordinadoras que en este momento están haciendo el inicio de este desfile, pues son las encargadas de, más tarde tendremos una entrevista con ellas para que sepan más de voz de ellos. ¡Familia CONAFE! ¡Somos familia CONAFE! ¡Jóvenes fuertes y guapos! ¡Jóvenes fuertes y guapos! ¡Subimos las montañas! ¡Subimos las montañas! ¡Subimos las montañas! ¡Subimos las montañas! Son precisamente jóvenes que han sido capacitados para que ellos, en las comunidades donde van a estar todas estas personas trabajando y que los niños van a estar al cargo de ellas, bueno, ya están capacitadas por las líderes de CONAFE, aquí en la región, quienes van a ser las que se dedican precisamente a dar estudio a cada uno de los niños que ellos necesitan de una atención especializada. ¡Familia CONAFE! ¡Somos familia CON AFE! ¡Somos familia CONAFE! ¡Jóvenes fuertes y guapos! ¡Jóvenes fuertes y guapos! ¡Subimos las montañas! ¡Subimos las montañas! ¡Y luego descansamos! ¡Y luego descansamos! ¡ DOM 172 AM! ¡Jóvenes fuertes y guapos! ¡Con esta corra! ¡Con esta corra! ¡Muchas más y muchas más!